Abre los ojos, lo que no estás viendo sobre tu salud, piensa tu salud, que la gente no piensa en su salud, entiende tu salud, adquiere la competencia inconsciente, que luego veremos qué es eso, predica con el ejemplo. Hay medios irresponsables, hay charlatanes, hay famosos ambiciosos, hay sanitarios negligentes, hay una legislación insuficiente y alguien nos está llevando hacia un barranco empujándonos hacia perder nuestra salud. Morimos casi todos por enfermedades que se podrían haber evitado. Tabaco, inactividad física, alcohol, dieta malsana. Cuidado que no han dicho alcoholismo, han dicho alcohol. Al año mueren unos 17 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, esos no salen en los titulares, porque como se suele decir, cuando muere una persona es una tragedia y cuando muere mucha gente es una estadística. Total, que tenemos una distorsión sobre lo que está relacionado con las muertes y sobre la salud. De ahí lo de abre los ojos. ¿Sabes cuánta hay? No, no lo sé. Pero sí sabes que si lo inclinas, pierde salud y si sabes que si lo llenas, ganas salud. Yo puedo llenar mi salud haciendo ejercicio físico, comiendo saludablemente, puedo vaciar la salud fumando, siendo sedentario, comiendo de pena, no durmiendo. Saltar, el acrónimo cuyas primeras letras significan ese sedentarismo, algo que hay que evitar. El sedentarismo mata a 6 millones de personas cada año. Los accidentes de coche, que son muy importantes, matan a un millón de personas cada año. El sedentarismo mata a 6 millones de personas cada año. A. Alcohol. No alcoholismo. Alcohol, que mata 2,8 millones de muertes cada año. El consumo de alcohol, no el alcoholismo. El alcohol no solo te mata a ti, que mata a terceras personas. Si bebes, matas al feto o puedes matar al feto. Si conduces, si eres una persona agresiva. L. Lactancia artificial, que me corrija don Carlos González, que buena tu charla, por cierto. Pero hay datos que dicen que la ausencia de lactancia materna mata a un millón de niños cada año, tanto como los accidentes de tráfico. T. Tabaquismo. El tabaquismo todo el mundo sabe que mata a mucha gente. Dicen que mata a unos 7 millones de personas cada año. Y la mejor metáfora que explica qué pasa con el tabaco, la he escuchado el doctor Paco Camarelles, que conoces, que él dice que el tabaco mata a una de cada dos personas que fuma. La otra morirá por otra causa. Y dice, esto es como tirar una moneda al aire. Si sale cara, mueres. Si sale cruz, no mueres por el tabaco. Y él también explica que cada día en España mueren 150 personas a causa del tabaco. Y dice, esto es como un avión que se estrellase cada día sin supervivientes. ¿Te subirías en un avión? No. Pide ayuda para dejar de fumar. El tabaco es un fármaco. Pues hay fármacos que sirven para dejar de fumar. A. Alimentación malsana. No comas mejor, deja de comer peor. Ha dicho María Manera que, sobre todo, si tuviese que escoger algo de la Generalitat, de la guía, de Patits, Cambios, Parmán, Janillo, es evitar los ultraprocesados. Yo creo que hay que retener este mensaje en la mente. Dejar de comer no. A. Alimentación malsana, que por cierto, mata a unos 11 millones de personas cada año, más que el tabaco. Y por último, relaciones dañinas. R. ¿Las relaciones dañinas influyen en tu salud? Sí. Si tienes un jefe que es un desgraciado, si tienes una pareja que es un maltratador, no vas a dejar de fumar, no vas a comer bien, no vas a hacer deporte, etc. Busca la competencia inconsciente. Aquí tenéis a Oliver yendo en un monociclo. Aquí tenéis a Ana, nuestra hija mediana, haciendo cerámica. Y a María, la mayor, tocando el piano de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque al principio les salía fatal, se caían del monociclo, les salía un churro. Hacer esto es muy complicado. Y con el tiempo lo hacen sin darse cuenta, sin pensar. Son competentes inconscientes. Al principio eran incompetentes inconscientes. Luego, incompetentes conscientes. Lo hago mal, pero sé que lo hago mal. Luego, competentes conscientes. Ahí una chica me preguntaba, ¿cómo haces para hablar en público? Pues te lo he hecho 100 veces. Esto ya me es igual lo que piense la gente de mí, ¿no? Y el último, competente inconsciente. Lo haces bien sin pensar en ello. Eso hay que hacer con el estilo de vida. Conseguir un buen estilo de vida sin tener que hacer un esfuerzo para ello. Sin tener que pensar en ello. Predica con el ejemplo. Revisión de 6.400 estudios. Redoble de tambores. Los dos factores que más influyeron de los muchos evaluados. Para que los niños acaben comiendo bien, de mayores. La gente dice, es que hace una semana que como bien y mi hijo no me sigue el ejemplo. No, joder. Disponibilidad en el hogar. ¿Qué hay en los armarios de tu casa? Y el ejemplo de los padres. Nuestras explicaciones ponen a ayudar a entender, pero nuestro ejemplo ayuda a algo más importante a cambiar.